Buenos días a todos y todas. En nombre del Grupo Municipal Socialista, un cordial abrazo y un agradecimiento de corazón por habernos invitado a este acto. Gracias porque lo que hacéis es muy importante para nosotros. Lo hemos demostrado durante muchísimos años, seguimos demostrándolo. Hemos podido acompañaros en algunas de las actividades que habéis desarrollado en esta Semana Cultural, en honor al patron de Jaén, a San Lucas, y hemos comprobado que realmente Hijos de Jaén es un centro dinámico, vivo, lleno de vitalidad. Esto es algo que tenéis que seguir manteniendo, tenéis que apoyarlo. Desde las instituciones tenemos también la obligación de arroparos y acompañaros, tanto personalmente como también económicamente y con medios. Desde luego tenemos que intentar favorecer vuestra actividad porque es muy importante lo que hacéis. Vosotros trabajáis directamente en las raíces de la sociedad y es en las raíces donde se encuentra la verdadera riqueza de todo. Cuando el árbol pasa por dificultades, cuando se caen las hojas o cuando alguna rama hay que podar porque se ha puesto mala, abajo en las raíces donde se encuentra la verdadera esencia de todo. Y vosotros trabajáis para que Baracaldo sea una ciudad llena de raíces culturales muy ricas y muy diversas. Y por lo tanto creemos que es muy importante lo que hacéis. Enhorabuena a los premiados en los diferentes concursos y certámenes. Desde luego, por supuesto, a quienes habéis actuado, a los grupos de baile, a los coros. Ayer tuve la plaza de disfrutar también del coro de la Casa Patentina, Marques Mínico también. Y bueno, pues nada, un placer como siempre. El año que viene, ojalá estemos aquí todos. No faltéis. Y ya es que hay.